Sí, ya sé salir de las nieblas que llegan ante mí Te querías reír, tal vez yo también Pero no solo de luz se vive, colega Sí, ya tendré la paz Y en la mano en la que se escapó No me importa el color Si no entiendes el gris No se puede estar siempre en el mismo punto Imagínate lo que quieras Aquí no hay príncipes ni princesas Ríete en tu esquina Bébete la saliva Ya has visto a Dios en el cielo Brindamos otra ronda Ahora somos más fuertes Discutiéndole a Dios Si existe o no No se puede estar siempre en el cielo No se puede estar siempre en el cielo No se puede estar siempre en el cielo Gracias.